La primera, el sábado se me parece mucho al 11 de abril, se me parece mucho. El 11 de abril el pueblo estaba sentadito, tranquilo, esperando la línea del comandante Chávez. Y en ese momento la gente tenía menos niveles de organización de los que tienen ahorita. Sin embargo la gente reaccionó el 13 de abril y los barrieron. No hubo mayor violencia gracias al comandante Chávez. Hay unas cuantas cositas que están acumuladas, que tiene el pueblo acumulada. Pasando por lo económico, de la guerra económica, los medicamentos, los alimentos, el sobreprecio y todo esto. Bueno, métele ahí los insultos a diario, las descalificaciones, las humillaciones que le ha dicho el pueblo. Mete todo eso en el saco. Y lo bate. Pero, les digo algo, no se vuelvan locos de verdad. Sin ánimo de revanchismo. Nadie aquí es más arrecho que nadie. Nadie es más arrecho que nadie. No con esto es un mensaje que estamos doblando, ¿no? De que nos pegó el frío. No. Señores, nosotros, mi generación, mi generación, vio 5.000 muertos en esta ciudad. ¿Oyó? Mi generación, vio 5.000 muertos en el año 1989 en esta ciudad. Mi generación sabe lo que es el bombardeo de tanques a los bloques y a los barrios del 23 de enero. Nosotros escuchamos el plomo. Nosotros sabemos que le corten la luz a un bloque y bajen a la gente, hombres para acá y mujeres para acá, como las razas nazis. Nosotros sabemos eso. Nosotros vimos el bombardeo. Nosotros sabemos lo que es ver a tu hermano, a tu familiar caído por una bala asesina. Eso lo vimos nosotros. Nosotros no queremos que eso se repita. Nosotros no queremos que eso se repita. Nosotros no queremos confrontación. Estamos haciendo un llamado a la paz, a la unidad, a la reflexión. No se dejen llevar. La bala desatada en las redes sociales. No se dejen llevar por unos señores que lo que quieren son nuestros recursos naturales. No se dejen llevar, simple y llanamente. Porque sabemos que tenemos problemas. Sí, los tenemos, los reconocemos. Pero no lo van a resolver las balas. Las balas van a traer mayor profundidad de problemas. Las balas van a traer mayor enfrentamiento. Las balas van a traer una división más de la que existe. Más de la que existe. Es el llamado a la reflexión. No se dejen.